Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí en el canal de La Cocina Alternativa y Hogar Consciente y es un lujo para nosotros tener de nuevo a la autora Josefina Llargués. Ella es psicopedagoga, experta en nutrición, en salud, en terapias naturales y autora de un montón de libros relacionados con la vida sana y natural como hongos medicinales, aceite de coco, helados naturales el tema sobre el que ya le entrevistamos recientemente en nuestro canal y nos dio unas recetas riquísimas, fresquísimas y además caseras slow fast food, sopas de tos, o sea tiene tanto de cuchara de frío para de calor y hoy más libros y entre ellos naturalmente atractivos sobre cosmética natural, belleza natural y temas relacionados y sobre este tema le vamos a entrevistar en el día de hoy. Es un placer tenerte de nuevo con nosotras, Josefina. Muchas gracias, estoy encantadísima, Marimar. El libro se titula Naturalmente Atractivos, cosmética casera, ecológica, vega y sostenible y son 258 páginas llenas de buenos consejos para cuidarnos porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar, no? Quiero decir que es precisamente un tema de soberanía, de responsabilidad personal. Exacto, y tanto. Es muy importante que nos cuidemos. En el prólogo del libro, que te lo ha prologado un médico, el doctor Francisco Marín ya nos alerta sobre el uso de corticoides en los problemas de piel y un poco también habla de las limitaciones de la dermatología convencional. En este sentido, que siempre más o menos recurre a los mismos recursos terapéuticos. ¿Qué puede ofrecernos la cosmética y los cuidados naturales? Mira, yo creo que la cosmética natural no lo va a arreglar todo, evidentemente, como tampoco lo arreglan los corticoides, que es uno de los temas de los que habla el doctor Marín en el prólogo, ¿no? Pero sí que tiene una gran ventaja y es que no tiene riesgos asociados. Sabemos que los corticoides tienen muchas contraindicaciones, tienen muchos riesgos y en cambio la cosmética natural no la tiene. Lo que sí es cierto es que, como todo en la vida, requiere, según el problema que vayamos a tratar, requiere paciencia y requiere constancia. Pero funciona muy bien en la mayoría de casos. Yo tengo un caso muy cercano, que es el de una de mis hijas, la pequeña, que en la adolescencia, hace unos cinco años, le salieron unas manchas simétricas en toda la cara, pero unas manchas enormes alrededor de los ojos y tal. Fuimos al dermatólogo y nos dijo que era vitíligo, entonces consultamos con otros dermatólogos, nos dijeron lo mismo y que no había ningún tratamiento para erradicarlo, ¿no? Habían tratamientos como paliativos para que no fuese más. Entonces, claro, yo me asusté mucho, empecé a investigar, nunca había tratado nada de este estilo porque yo siempre he utilizado los cosméticos naturales para hidratarnos después del baño, para cosas pequeñas, ¿no? Para acné, para cosas sencillas. Pero bueno, le empecé a hacer fórmulas que iba variando en función de la evolución, le tomaba fotos cada dos o tres semanas y bueno, se solucionó el tema, se solucionó, pero absolutamente, yo me quedé maravillada, incluso pensaba, será casualidad, pero no, tardamos dos años de constancia absoluta y ahora tiene una piel maravillosa. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que la cosmética natural sí funciona y funciona también para tratar problemas graves, siempre acompañado de una correcta alimentación, de un correcto estilo de vida, claro, no solo ponerte una cosa en la cara y ya está, ¿no? Tiene que ir acompañado de más cosas, pero funciona, a pesar de lo que a veces podamos pensar. Sí, de hecho es una de las preguntas que te voy a hacer yo posteriores, pero bueno, con esta solución de un caso tan grave casi me ha respondido. Tu libro empieza fuerte, hay una cita, en el mundo actual todas las ideas de felicidad terminan en una tienda. Toda una declaración de intenciones, ¿no, Josefina? Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho incluir citas en mis libros, me encanta coger frases de personas sabias, ¿no? Y en este caso, esto es de un sociólogo y filósofo que murió hace unos años, que es Zygmunt Bauman, él era judío y era un hombre muy sabio y él hablaba de la modernidad líquida para definir el momento actual de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos se han desvanecido, ¿no? Dando paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de constantes novedades, un poco lo que nos caracteriza ahora a las sociedades actuales. Y con esta frase yo creo que él lo que quería decir es que muchas veces el hecho de ir a tiendas para comprar felicidad, porque a veces sustituimos vacíos que tenemos pues yendo de compras, hay quien los soluciona comiendo, ¿no? Cada uno tiene sus propios recursos. Nos olvidamos de otras cosas mucho más importantes que nos hacen felices, como compartir, estar en contacto con la naturaleza, meditar, estar con las personas que queremos. Es decir, el consumismo excesivo de alguna forma nos priva de encontrar sentido a la vida y también de profundizar en nuestro interior, porque es una forma de poner parches. Me compro ropa, me compro lo que sea, cosméticos, me compro cosas que llenan un vacío momentáneo pero que después esto se te pasa cuando lo tienes en casa. En realidad no te soluciona el problema, es un parche. Y además el mundo un poco más allá del cuidado, de la cosmética, la perfumería, la estética sí que cubre, ofrece mucha magia para cubrir posibles carencias. Tú eres una gran defensora, o sea, el libro tiene más de 125 recetas de lo que hemos denominado soberanía higiénica y soberanía cosmética. O sea, es más conocida en la sociedad la soberanía alimentaria, tener una pequeña huerta o que las comunidades sean, o los países autosuficientes, que si haya una huelga de camiones que no te quedes sin verduras para tomar vitaminas. También hay una soberanía financiera, pero háblanos un poco qué nos puede aportar esta soberanía higiénica y cosmética. Bueno, como tú decías, es importante que alcancemos la máxima soberanía posible en todos los ámbitos de nuestra vida, porque esto te da también independencia y te aporta bienestar. Y en cuanto al hecho de poder preparar nuestros propios cosméticos en casa de forma sencilla, porque también hay personas que preparan cosmética casera de forma muy elaborada y con cosas excepcionales y espectaculares. Pero luego, en mi caso, el día a día no te permite dedicar tanto tiempo a esto. Por eso yo apuesto por una cosmética muy sencilla. Pues yo creo que el hecho de tener la soberanía también en este ámbito te aporta libertad de elección, sabes exactamente lo que incluyes en esa fórmula que vas a preparar, incluso como la puedes personalizar para la persona a la que va dirigida, en función de sus necesidades, sus preferencias aromáticas, si utilizas aceites esenciales, pues de alguna forma también impregnas esa fórmula, ese resultado final de tu energía y todo el amor que le pones al preparar algo para alguien o incluso para ti mismo. Y yo creo que esto está genial porque no hay ningún cosmético que te ofrezca esto, ni ecológico ni convencional, mucho menos los convencionales. Por lo tanto, yo creo que está muy bien que preparemos nuestras cosas. Además, es mucho más barato, aunque tengas que hacer una pequeña inversión inicial si no tienes algún ingrediente, es mucho más barato y te lo preparas en cualquier momento que tengas ganas de prepararte algo. A mí me encanta. Bueno, natural, sin efectos secundarios, de calidad, transparencia total, puedes ahorrar respecto a otras cosas, eficacia, pues vamos, que hay que apostar por esto. Lejos de ser, aunque la estética es muy importante en la sociedad donde nos movemos, tú haces hincapié al principio de tu libro en la importancia en el papel de la piel para la salud de todo el organismo. Cuéntanos un poco, para quien no tenga claro, que la piel es más que estética. Claro, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Pesa entre 4,5-5 kilos en función de la altura de la persona y tiene una extensión de 1,5-2 metros cuadrados. O sea, es un órgano enorme y además importantísimo porque es un órgano visible, sensorial, nos permite la comunicación con el exterior, forma parte del sistema inmunitario, se encarga de la evaporación, la termorregulación, la síntesis de vitamina D, nos protege de radicales libres, en fin. Es un órgano importantísimo, al que a veces no le damos la importancia que merece porque nos parece que ponemos cualquier cosa en nuestra piel y ahí se queda, ya no pasa torrente sanguíneo, pero en realidad si es un producto que permite que penetre en el interior, esto pasa a nuestro torrente sanguíneo y por lo tanto pasa a todas nuestras células. Yo creo que es algo que debemos cuidar mucho y de forma que la piel pueda seguir cumpliendo sus funciones vitales y mantener el equilibrio. Y la única forma de conseguirlos es con ingredientes 100% naturales, que no taponen los poros y que permitan que respire y que haga todas sus funciones. Fíjate, incidiendo en este tema, Elizabeth Silvestre es experta en biohabitabilidad y tóxicos y es la autora del libro Tu casa sin tóxicos, de RBA, que la hemos entrevistado para nuestro pasado congreso Garzano Vida Plena y ella decía que solo hay tres vías de entrada de los tóxicos a nuestro cuerpo, respirando a través de la boca, de la alimentación y a través de la piel. Por eso que justo tu libro es como evitar todos esos tóxicos a través de este medio que es la piel y luego de la alimentación y de lo que respiramos ya son otros temas a tener en cuenta. De hecho, tú criticas también al principio del libro, porque luego ya son recetas y ya vamos a hablar posteriormente, criticas algunos ingredientes tóxicos de los cosméticos convencionales. En general, ¿qué es lo más importante que tenemos que mirar cuando no siempre queremos hacer, queremos tener también cosmética hecha? ¿Qué hay que mirar en la etiqueta? Allí vamos como detectives a la farmacia o al supermercado. Debemos tener en cuenta que hay leyes que regulan la utilización de ciertas sustancias tóxicas o carcinógenas, pero prácticamente todas las marcas de cosmética las usan, por no decir el 100%, hablo de la cosmética convencional, no de la ecológica. ¿Y qué pasa? Ese ingrediente de forma aislada no tendría demasiada importancia, pero como nos ponemos un cóctel de cosméticos a lo largo del día y esto incluye también los productos de higiene diaria, hay un estudio que dice que las mujeres utilizamos una media de 12 productos diarios, que si empiezas a pensar, en algunos casos, te quedas corto, porque cosas para el pelo, para el rimel, pinta labios, laca de uñas, bueno, hay centenares de cosas. Luego quítatelo, otros productos. Exacto. Y los hombres una media de 7, que los hombres cada vez están también utilizando más cosas. Entonces es el cóctel lo que realmente perjudica nuestra salud y también el medio ambiente, porque luego todo esto va a parar al desagüe, cuando nos duchamos, cuando nos lavamos la cara. Por lo tanto, es importante, por un lado, leer las etiquetas para ver que no tienen ni parabenes, ni productos derivados del petróleo, ni aluminio. Perdón, es que tengo aquí un compañero que me acaba de... No se pueden controlar. Ellos no necesitan 12 productos, ¿no? Ya está. No, él abre la puerta y entra. El pelo protege de todo. Sí. Por lo tanto, evitar todas estas sustancias. Cuando veamos sustancias que acaban en paraben, parafinum, parfum, aluminio, bueno, hay muchísimas. Las debemos evitar. Y otra cosa importante también es fijarnos en el orden de los productos en la etiqueta, porque a veces, bueno, las marcas convencionales utilizan el greenwashing, que se llama, que es como el lavado verde, que a lo mejor te ponen, pues si está de moda el aceite de argán, por decir algo, te ponen loción hidratante con aceite de argán. Entonces tú miras la etiqueta, si la miras, si no te lo compras contentísima o contentísimo de que te vas a poner aceite de argán, y resulta que en la etiqueta el aceite de argán está el último de todo. Y delante del aceite de argán hay toda una serie de cosas que probablemente son estas que comentaba. ¿Esto qué quiere decir? Que en la etiqueta el primer producto, la primera sustancia que aparece es la que tiene más presencia en esa fórmula. Por lo tanto, si yo quiero ponerme aceite de argán, es mejor que me compre una botellita de aceite de argán 100% puro, que será mucho más barato, que lo puedo usar para leñar y lo puedo usar para ponérmelo en la cara. Y es 100% puro. Entonces evitar todo este tipo de engaños. Otra cosa son también las fragancias. Las fragancias pueden incluir hasta más de 3.500 fragancias distintas sintéticas. Estos olores de las colonias, de todo esto, todo esto es muy perjudicial y muy tóxico. Por lo tanto, yo creo que recurrir a lo natural, si no quieres preparártelo en casa, como mínimo comprar productos ecológicos es la mejor apuesta de salud. Mira, respecto a lo que dices de mirar las etiquetas, Michael Pollan, un autor también experto en alimentación natural estadounidense, tiene un libro, 64 consejos o normas para comer bien, y dice, no compres ningún producto procesado que tenga una lista de más de 5 ingredientes o que tu abuela no pueda pronunciar. O que tenga muchos es... Bueno, pues lo mismo lo aplicamos para un chocolate que para el aceite de argán. Exacto. Tu libro se titula Naturalmente atractivos y el subtítulo es Cosmética casera, ecológica, begui y sostenible. Pero bueno, tú no lo has puesto a la moda de ahora. Este libro es del 2017 y tú eres veterana en el tema de la salud y la belleza natural y tienes décadas de experiencia y de trabajo al respecto. Pero realmente has apostado por todos estos conceptos que ahora son tendencia y los llevas defendiendo años antes, ¿no? Que eres una visionaria, Josefina. No, qué va. Lo que pasa que yo soy como muy romántica, me gustan las cosas sencillas, me gusta lo tradicional en este sentido, en otras cosas no. Y yo siempre he comprado productos ecológicos, de hecho, yo vivo en Barcelona y recuerdo que hace años hacía verdaderas excursiones para encontrar una tienda que me vendieran fruta y tal. Tenía que ir, bueno, a la otra punta de Barcelona. Peregrinación. Ahora no. Teníamos que peregrinar para encontrar ciertas cosas. Exacto, peregrinación. Es ponerle mucha fe y creer realmente en lo que dices, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, por eso lo de ecológico, ¿no? En cuanto a sostenible, bueno, este es un término más nuevo, pero yo creo que cuando consumimos un determinado producto también es importante que pensemos en generaciones futuras y que tengamos una conciencia más global, ¿no? Es decir, de nada sirve comprar productos ecológicos. No digo que no podamos hacer una excepción en algunos casos, en algo que nos interese mucho, pero comprar cosas que vienen de la otra punta de mundo constantemente, porque luego para mí deja de ser ecológico, aunque lo sea, ¿no? Por lo tanto, productos que nos dé la naturaleza y que sean más cercanos, esto sirve también para cosmética. Y en cuanto a lo de vegi, bueno, no hace falta ser vegano para utilizar cosmética vegana, sino, yo estoy absolutamente en contra de la experimentación con animales y debemos pensar que, bueno, que se calcula que cada año se utilizan más de 100 millones de animales, que son más, para experimentación. Se les queman las córneas, les dan en alargases, les ponen pintalabios en zonas para ver si tienen erosiones, bueno, les hacen las mil y una. Entonces, yo no quiero formar parte de esto, porque además pienso que no me va a convertir en lo que no soy y por eso he apostado por algo vegano, por la cosmética vegana, que de hecho es la que yo utilizo y pienso que va muy bien y que son cosas además que tienes en casa normalmente. Luego hablamos de los ingredientes. El lema de nuestro congreso y un poco la filosofía de vida, de la filosofía de hogar consciente es, antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa, que es un poco también la metáfora de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú quieres esa naturalidad y ese trato y ese respeto a los animales, pues hay que aplicarlo en todas las áreas. En un punto de ellos. Sí, es que a veces pensamos que nuestro granito de arena no sirve para nada. Si lo hago yo y los demás no lo hacen, pero yo creo que de granitos de arena se compone la arena de la playa. Entonces, cada uno desde su parcela y desde lo que él crea, su filosofía de vida, pues yo creo que todos podemos hacer mucho por mejorar la salud en general del planeta y la nuestra. Y siempre ha sido así, quiero decir, ahora puede ser tendencia y hay actrices de Hollywood o salen ya marcas convencionales que siguen todos estos criterios, pero hace 20 años lo veíamos en biocultura, siempre ha habido naturistas, siempre hemos tenido ejemplo en revistas, en libros, en personas que se cuidaban y si es en yoga o no y entonces, bueno, pues va creciendo, esas gotitas van creciendo. Nos has contado el caso espectacular de tu hija en ese tema dermatológico que estaba desahuciado un poco por la dermatología convencional, pero sin tener que esperar dos años, que de verdad, está claro que la perseverancia, la paciencia y hacer las cosas bien y con constancia da resultados, sin tener que esperar tanto, o sea, a nivel de un cutis normal, tú estás convencida de que los productos naturales pueden ser tan eficaces como un serum de marcas famosas, el serum más vendido en España, Josefina, creo que vale más de 200 euros y lleva años de laboratorio detrás, o sea, un poco para cuidarnos para la hidratación, no digo para prevenir las arrugas, sino para tener cutis luminosos, ¿funciona lo natural? Yo creo que sí, mira, Groucho Marx, otra frase que creo que pone en el libro también, dice, cualquiera puede envejecer, solo hay que vivir el tiempo suficiente, por lo tanto, aunque nos pongamos el serum más caro del mercado, no vamos a cambiar un proceso vital, de hecho, cuando vas a la peluquería, que es cuando yo miro revistas de estas del corazón y que salen actrices y tal, si alguno la han pillado sin maquillaje, sin Photoshop por la calle, le va a ser una sorpresa. ¿No la reconoces? ¿No la reconoces? Pues seguro que se gasta en un dineral en cremas, entonces piensas, bueno, prefiero gastármelo en comida, si me lo voy a gastar y me lo puedo gastar, en comida de verdad, que además prevendrá el envejecimiento prematuro por dentro y actuará también como cosmético, y de todas formas es que utilizando cosas naturales no te arrugas ni más ni menos, lo que pasa que te arrugas con salud, pienso yo. Para mí, esto es mucho más importante porque, claro, si un serum te garantiza que vas a estar guapísima, guapísimo hasta los 80, pues dices, bueno, a lo mejor me lo compro, pero es que no es el caso, no es el caso y entonces, para mí, no me merece la pena, respeto quien lo hace, pero en mi caso, es algo que no haré y que no he hecho hasta ahora. Pues vamos a los ingredientes, mira, he hecho la lista de los capítulos, vamos a entrar ya en el ajo en materia, de los ingredientes un poco que citas en tu libro y los describes muy bien cada uno, yo tengo tres post-its de lo que, justo de los conceptos que más me interesan a mí, aceites esenciales puros, no vamos a profundizar, pero es un tema apasionante, bicarbonato, porque yo tengo a las puertas un libro de hogar que una parte importante es limpieza y también tiene bicarbonato y luego el oil pooling que luego te voy a preguntar. Bueno, tú citas aceites esenciales, aceites vegetales, arcillas, bicarbonato, especias, frutas, cuzu, vinagre, bueno, tres tipos de harina, harina de, creo, de avena, de centeno, de garbanzos, tus ingredientes son como de la despensa prácticamente, entonces, ¿estás de acuerdo con esa afirmación de que podríamos comer lo que nos ponemos en la piel? Yo pienso que sí, de hecho, todos estos ingredientes o muchos, la mayoría de personas los tienen en casa, todos los que tienen tu libro de la despensa saludable, seguro que los tienen todos en casa, ¿no? Qué maravilloso libro. Por lo tanto, claro, hay personas que comen cosas que yo nunca comería ni me pondría en la piel, pero las personas que siguen una dieta saludable, lo mismo que utilizan para cocinar, muchas cosas las pueden poner en su piel porque las frutas, los aceites vegetales, los aceites esenciales, tienen antioxidantes, tienen vitaminas, tienen ácidos grasos, por lo tanto, sirven para el exterior y para el interior. Yo creo que es un cóctel perfecto y además, lo que comentaba antes, económico y que tienes siempre a tu alcance y quien no se quiere poner nada ni se quiere gastar un duro en otras cosas, el aceite de oliva es una maravilla, es el cosmético de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, nuestras madres, que yo también uso a veces, a lo mejor se me ha acabado una loción que me he preparado y pues mira, hay días que no tengo ganas de prepararme nada, entonces me lavo la cara y me pongo aceite de oliva y ya está. No hace falta complicarse mucho la existencia tampoco. Eres fan leyendo tu libro de los aceites vegetales y hablando de ello y de los hidrolatos. Cuéntanos un poco por qué y cuáles son tus preferidos esta línea. Bueno, a mí los aceites vegetales me gustan casi todos. El comodín sería el aceite de almendras que sirve para todo y quien tenga niños pequeños en casa también se lo puede poner porque otro tema es los productos de higiene diaria para bebés que también hay que leer las etiquetas con mucho cuidado porque una marca muy conocida que no la voy a decir que se ha utilizado toda la vida tiene parafinum, tiene derivados del petróleo, o sea que hay que leer las etiquetas. A un niño le puedes poner macerado de caléndula, le puedes poner aceite de avellanas, de almendras dulces. El de jojoba que sirve para pieles más grasas también está muy bien y sirve en realidad para todo el mundo porque equilibra y ya para pieles más maduras pues argán, rosa mosqueta, aguacate y cada día salen aceites nuevos, o sea, han salido muchos más. Tampoco hace falta que entremos en mi opinión en esa rueda porque si no te llenas la casa de aceites vegetales y al final no los acabas utilizando, se ponen, a lo mejor se estropean y no vale la pena. El mercado también tiene que renovarse para que el consumidor compre más, ¿no? Es así, sea más ecológico o sea menos pero la gente necesita vender y es lógico, entonces tampoco tenemos que caer en esa trampa. Cuando se nos acabe uno podemos probar otro pero no hace falta tener un armario lleno de cosas, ¿no? Y en cuanto a los hidrolatos, bueno, a mí me encanta el hidrolato de rosas pero de hidrolatos hay de muchos tipos. El hidrolato para quien no lo sepa son los extractos acuosos que se obtienen a partir de la destilación con vapor de agua de los aceites esenciales. Cuando pasa el aceite esencial por el alambique, perdón, la planta por vapor de agua por un lado nos caen las gotitas de aceite esencial y por el otro unas gotas en forma de vapor de agua que eso sería el hidrolato. Y el hidrolato por ejemplo en el caso de rosas pues no tiene la misma composición que el aceite esencial de rosas pero sí que mantiene ciertas moléculas y cierta energía de la planta y es muy agradable en cuanto a la fragancia y además es hidratante y a mí es uno de los que más me gusta. Este, el de lavanda también me gusta pero hay muchos hidrolatos distintos pero para mí el de rosas es el que más me gusta. pero cada uno yo tengo de rosas uno normalito que compré en una feria de artesanía no miré tanto las etiquetas y otro de lavanda y me lo doy contenta como como subiendo la vibración quiero decir de la parte energética de la rosa y de todo ese tema. También me ha llamado la atención bueno tú también eres experta en terapias y salud ayurvédica hay dos rutinas ayurvédicas que tú defiendes el oil pulling o un enjuague bucal por las mañanas en ayunas y el masaje matutino abyanga que se no conocía. ¿Tú realizas ambos? ¿Nos lo recomiendas? Bueno, el oil pulling yo no lo hago cada día pero lo hago dos, tres a veces cuatro días a la semana cuando me levanto con más tiempo y va muy bien porque según la medicina ayurveda bueno cura más de 30 enfermedades esto no lo he podido comprobar personalmente pero sí que va muy bien para prevenir caries gingivitis para limpiar las toxinas bueno es una técnica ancestral la verdad que también deja los dientes más blancos sobre todo para personas que son fumadoras que no deberían fumar ya lo sabemos pero bueno para quien fume o para quien tome mucho café y sobre todo previenen todos los problemas bucodentales que yo esto creo que es muy importante y además ayuda a eliminar toxinas del organismo y en cuanto al masaje que comentabas y tú das varias recetas con aceite de coco en el dedo y otros complementos sí también se puede hacer con otro aceite con aceite de girasol de sésamo no necesariamente hay que hacerlo con aceite de coco aunque a mí el de coco me gusta en este caso y en cuanto al masaje este con aceite el masaje matinal este no lo hago cada día ni mucho menos porque no me da tiempo pero también se puede hacer por la noche y es muy agradable porque se hace con el aceite tibio entonces te lo aplicas y te aporta calor penetra muy bien y también según la medicina ayurveda sirve para un montón de cosas además de hidratar la piel en este caso para prevenir el envejecimiento de las articulaciones para mejorar la circulación bueno ellos lo practican desde la coronilla hasta los pies yo en la cabeza no me lo doy porque te queda la cabeza hecha un asco y luego pero algún día sí que me lo echo en la cabeza pero no normalmente me lo hago en el cuerpo luego te puedes dar un masaje en la cabeza simplemente con las manos y bueno es un buen momento te lo aplicas te lo dejas unos 15 minutos puedes hacer una meditación si tienes tiempo y luego ya te lo quitas con una ducha de agua tibia sin jabón ni nada y la verdad es que te queda un tacto muy agradable y al ser al aceite caliente es bueno a mí me encanta es súper agradable pero ya te digo esto sí que no lo hago cada día un día a la semana dos como mucho bueno bueno aquí ya empezamos a conocer tus secretos a ver Josefina qué edad tienes y por qué estás tan lozana y te has mantenido así siempre y además si la seguís en Instagram pues se le ve con la bicicleta bueno invierno verano ahí ella sale con su bicicleta sí ahora tengo 64 años y estaba mucho más lozana cuando tenía 20 eso no hace falta que lo diga y no hago nada especial sí que hago ejercicio como comentabas yo siempre voy en bicicleta voy a mi oficina con bicicleta vuelvo con bicicleta todo lo hago en bicicleta subo y bajo escaleras siempre a pie nunca cojo el ascensor hago ejercicio cada mañana una rutina de 20 minutos o así después cuido mi alimentación no como nada especial las cosas que que tú ya ya comentas siempre ¿no? lo de toda la vida legumbres frutos secos verduras tal lo que no tomo es azúcar carne tampoco como yo pescado de vez en cuando y ya está y para la piel de las cosas que recomiendo en el libro la mitad bueno mucho más de la mitad no las hago porque me falta tiempo siempre digo me voy a hacer una mascarilla porque hay 130 recetas no todo el mundo tiene que tener caspa alopecia es que vamos pero por ejemplo baños de no sé qué mascarillas de no sé cuántos pues mira nunca encuentro el momento os voy a ser sinceros que me encantaría pero digo mañana mañana y no me hago las lociones todo esto sí cosas muy sencillas un aceite vegetal y algún aceite esencial y ya está nada más todo muy sencillo me gusta la vida sencilla las personas sencillas cuanto más sencillo mejor de hecho ya os he dicho que en el libro hay unas 125 recetas divididas en baño boca cabello o sea caspa grasa y todas las necesidades caída cara ojos contorno labios todo lo necesario cuerpo sol desodorantes foliantes el tema hombres que me va a venir muy bien porque mi hijo se ha empezado a afeitar y ya veo que tienes dos after safe con aceite de coco y otro y otro ahora no me acuerdo que le va a venir muy bien manos masaje perfumes uñas y pies vamos yo creo que no queda ni un poro no va a quedar o sea no hay o sea hay receta para cualquier poro de cualquier rincón del cuerpo cuéntanos un poquito alguna receta para que vean los espectadores lo sencillas que son y que no hay que ser alquimista ni tener un arsenal un mini laboratorio en casa para hacer tus recetas que son muy sencillas y que tienen pocos ingredientes y que se encuentran en el herbolario o en tiendas si son muy sencillas no necesitamos ni balanza de precisión ni termómetro ni varillas nada yo lo hago todo muy así pim pam entonces puedes por ejemplo en el caso de quererte preparar un tónico si tienes agua de rosas te puedes poner directamente el agua de rosas y ya está que es magnífica por ella misma pero si lo quieres personalizar por ejemplo pues yo me lo pongo por la noche y soy una persona que me cuesta relajarme conciliar el sueño le puedes añadir unas gotitas de aceite esencial de lavanda dentro del agua de rosas con lo cual el aceite esencial de lavanda al aplicarte lo vía externa también te relaja que quieres prevenir las primeras arrugas aceite de geranio que tienes más arrugas le puedes poner jara mirto bueno es que hay muchísimos aceites es decir puedes hacerte y lo mismo te sirve para hacerte un agua floral por ejemplo si te encanta el hidrolato de rosas o te encanta el de lavanda o el de geranio el que a ti te guste como fragancia le puedes añadir algún aceite esencial y en verano por ejemplo pues lo pones en un spray lo tienes en el bolso en la mochila cuando tienes calor y te refresca y además hueles bien o sea que es muy sencillo es tan fácil como mezclar las dos cosas y en cuanto a lociones para la cara por ejemplo pues para una loción facial puedes utilizar un aceite vegetal o una mezcla de varios yo que sé para una piel madura pues a lo mejor puedes mezclar rosa mosqueta con argán y con aguacate si quieres o simplemente dos y añadirle ahí unas gotitas de los aceites esenciales que tu piel necesite si es una piel madura pues el de jara es uno de los que funciona bien es decir cada uno en función de sus propias necesidades pero lo único que tienes que hacer es juntar esos ingredientes en las proporciones que tenga la botella y ya está en un cuenta gotas que no te gusta el efecto un poquito más pringoso del aceite que se absorbe enseguida de todas formas pues si tienes una crema natural le puedes añadir a esa crema para enriquecerla unas gotitas de ese preparado que tú has hecho con lo cual la crema es mucho más rica y ya está para lavarte los dientes por ejemplo si no te quieres complicar la arcilla blanca es genial que sea súper fina para que no te raye el esmalte y no necesitas mucho más no te hace espuma pero en realidad la espuma es algo que no es natural ya tiene algún componente ese dentrífico lo que pasa estamos acostumbrados a que nos haga mucha espuma nos da la sensación de que tenemos la boca más limpia y para un colutorio simplemente agua con sal marina sirve como colutorio o agua de mar por ejemplo si no quieres complicarte la vida o sea que hay mil cosas súper sencillas para hacer en casa de forma muy cómoda bueno pues ya lo habéis oído para todas aquellas personas interesadas en cuidarse de forma natural y en la cosmética y habéis visto que desde el pelo hasta los pies tenemos más de 120 recetas pues aquí tenemos el libro de Josefina para acabar ¿qué consejos darías a las personas de cualquier edad interesadas en este tema de cuidarse de forma natural? bueno mi consejo aparte de la alimentación las emociones hacer deporte en función de nuestras necesidades ¿no? es que potenciemos nuestro atractivo natural no se trata de ser el más guapo la más guapa sino de principalmente cultivar pues el el atractivo que emana del interior de cualquier persona ¿no? y que nos cuidemos con alimentos de verdad tanto por fuera como por dentro además para mí también es muy importante tener un un propósito de vida algo que te que te mueva hacer las cosas esto también te genera un atractivo una belleza natural ¿no? y rodearnos de personas positivas honestas amables es decir bueno que vivas en buen rollo si puedes con todo el mundo que te cuides de una forma natural y que no no te no te preocupe cumplir años o ser el más guapo o la más guapa porque esto te genera ansiedad ¿no? y muchas veces las personas guapísimas cuando las tratas no tienen ese atractivo que tiene otra persona que no lo es tanto pero en cambio desprende como un brillo y una energía excepcional ¿no? sacar lo mejor de cada uno y ya está y conformarse con lo que tenemos que es mucho bueno pues con estos sabios consejos de Josefina os recuerdo que además de sus libros se me ha olvidado comentar que ha inaugurado recientemente un podcast que se llama Espacio de Salud ya tiene como como seis o siete capítulos ha empezado bueno con buen pie y apostando fuerte y ha entrevistado al Balcón Verde al Doctor Prost con la vena es que ahora se me ha olvidado pero vamos muy a Frances Miralles a Frances Miralles con el Ikigai quiero decir que está tratando un montón de temas para el cuerpo y el alma y también desde este enfoque holístico y de cuidarse de rodearse de belleza por dentro de cultivar de cultivarnos y os lo recomiendo mucho bueno pues muchas gracias a mantenernos así por si te entrevisto dentro de diez años uy bueno vale a subir la dosis de los aceites tendrás que hacer más cantidad igual tienes que hacer un tomo dos para probar más recetas a ver si me animo muchas gracias muchas gracias hasta la próxima saludos a todos gracias gracias